Muy buenos días, espero se encuentren bien de salud junto con sus seres queridos. En esta oportunidad voy a explicarle a través del simulador Packet Tracer de Cisco cómo se trabaja el cableado estructurado. La versión que tengo que voy a trabajar es esta, la 7.3. Entonces, esta opción de cableado estructurado vino habilitada en versiones anteriores. Entonces lo que vamos a trabajar es la 7.3. A raíz de esta situación que estamos viviendo sobre la pandemia, nos vemos de pronto, se nos hace como difícil acercarnos como a un centro de datos, hacer como las prácticas, y entender mejor los conceptos. Por eso me nació hacer este pequeño laboratorio, en este video donde voy a explicar cómo se puede simular a través de Packet Tracer el cableado estructurado, y así entender mejor el concepto, el concepto ya estudiado. Entonces, este es el Packet Tracer 7.3. Acá están los dispositivos, los routers, los routers, la versión nueva que es esta. Vamos a trabajar esta. Tenemos los dispositivos finales, aquí las conexiones, y aquí en conexiones, si miramos aquí, yo me ubico aquí en este pequeño ícono que está acá abajo, a la izquierda, ahí aparece cableado estructurado. Entonces, con esto vamos a trabajar. Pero vamos a irnos a la zona física. Si miramos el Packet Tracer, tiene dos áreas, el área lógica y el área física. Entonces, vamos a irnos al área física. Este es el área física, tenemos una ciudad. Si le doy clic dentro, entramos a la ciudad. Aquí está la oficina. Si yo le doy clic dentro, estamos en la oficina. Es como si fuera un un piso, un piso del edificio visto como desde arriba. Entonces, si yo vamos a ponerlo más pequeño, mira que tenemos como un plano, un plano que aquí tenemos el el closet principal de cableado. Este es uno de los subsistemas de cableado estructurado. Vamos a trabajar varios subsistemas. Mira que aquí tenemos el closet. Y tenemos, está como en un salón. Si miras aquí, parece como una sala. Y acá tenemos otra sala. Entonces, voy a trabajar dos salas. Esta sala que está aquí, la voy a lanzar con cobre. A montar con cobre. Y esta que está acá, la voy a montar con fibra. Y con inalámbrica. Entonces, la idea es que manejemos los cuatro, los tres. Vamos a manejar la parte de los tres tipos de conexiones. que son cobre, fibra y inalámbrica. Entonces, voy a manejar esos tres tipos de conexiones. Arrancamos entonces. Voy a dirigirme a este closet de cableado principal. Aquí estamos. Mira que estamos dentro. Pero tú de pronto dices, pero yo no veo nada. Voy a lanzar un router. Voy a trabajar con un router. Voy a lanzar este 4331. Acá, lo selecciono, le doy clic y ya aparece el rack. Mira que el rack está oculto. Pero cuando yo lancé el router ya aparece el rack. Listo. Voy a también, como voy a trabajar con cobre, voy a meter un switch de cobre. ¿Sí? Y un switch de fibra también. Voy a trabajar con este. ¿Sí? Para meterle los puertos de fibra. Entonces tengo fibra, cobre y voy a trabajar también. Voy a poner un dispositivo inalámbrico. ¿Sí? Aquí aparecen todos los dispositivos inalámbricos. Voy a coger esta AC. ¿Sí? 802.11 AC. ¿Sí? Que es, voy a cogerlo. Entonces ya tengo aquí lo que necesito. ¿Sí? Estoy dentro del rack. ¿Sí? El rack de telecomunicaciones. Ese rack está dentro del cuarto de telecomunicaciones también, que son sus sistemas de cableado estructurado. ¿Sí? Entonces, necesito, si miramos acá, acá me dice que puedo agregar. ¿Sí? Aquí puedo agregar un nuevo contenedor. puedo agregar un rack. ¿Sí? Si yo le doy click aquí, se agrega otro rack. ¿Sí? Aquí está otro rack. Si quiero meter más dispositivos, voy a eliminar este rack. ¿Cómo lo elimino? Me voy acá, click, y aquí la X y le doy click. Está eliminado. Voy a a colocar una mesa, ¿Sí? Una mesa para ahí voy a montar el PC para configurar el router. ¿Sí? Entonces, coloco la mesa, doy click, y yo bajo por aquí, la mesa debe estar por aquí, aquí está la mesa. ¿Sí? Como pueden ver, la mesa aparece ahí. Voy a trabajar con un servidor, pero antes voy a meter un PC en la mesa, voy a meter un PC en la mesa, click, así lo llevo para acá, lo suelto. Y si miramos aquí, ahí está la torre, ¿Sí? Está el PC. Este es el que voy a conectar la consola. en el router, ¿Sí? Vamos a trabajarlo desde la CLI a través del cable de consola. Voy a meter un servidor aquí en en el rack, entonces yo cojo el server este que está aquí y lo suelto aquí en el rack, ¿Sí? Le doy click sostenido, lo suelto, ahí aparece el servidor. ¿Sí? Entonces, esta es como la topología física que vamos a montar. ¿Sí? Aquí tengo el rack, tengo el PC, ¿Sí? Muy bien. Voy a irme atrás. Este es el rack, ¿Sí? Dentro de este cuarto de cableado tengo lo que vimos anteriormente. Entonces, en esta sala que está acá, ¿Sí? Que es un cuarto como una oficina, por decirlo así. Voy a pegar los PCs, voy a pegar tres PCs para hacer la prueba, ustedes pueden trabajarlo con más. ¿Sí? Estos PCs están aquí. Imagínate que esto es el recorrido de la canaleta, ¿Sí? Este que está acá. Como si estuviéramos viendo desde arriba como un piso, un piso completo. ¿Sí? Ese piso completo cuando tiremos el cableado horizontal de ese el otro subsistema, ¿Sí? La conexión cruzada horizontal o cableado horizontal que se le dice hacia el centro de cableado. ¿Sí? Entonces, de este lado voy a pegar otros tres y voy a pegar unos portátiles. Los portátiles voy a dejarlos aquí mejor. Listo, voy a dejarlos aquí para hacer la prueba. Portátiles voy a dejarlos aquí en este cuarto. ¿Sí? tres portátiles entonces voy a tirar el cableado ¿Sí? ¿Cómo hago? Vamos a irnos a las conexiones me voy a conexiones y aquí le doy clic donde dice cableado estructurado ¿Sí? En este icono que está aquí. Si miramos aparecen cuatro dibujitos ¿Sí? El primero yo me ubico y me dice que es un patch panel de cobre patch panel de fibra ¿Sí? Mira que aquí aparece el nombre ¿Sí? No sé si lo alcanzas a ver ¿Sí? Patch panel de cobre patch panel de fibra vamos a bajar un poquitico para que lo veas ¿Sí? Patch panel de cobre patch panel de fibra este es según dice ahí montaje de pared de cobre montaje de pared de fibra es como la toma de telecomunicaciones entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a irme aquí otra vez al rack y como necesito un patch panel de cobre voy a darle clic y lo suelto acá ¿Sí? Aquí lo puso ¿Sí? Mira donde lo puso aquí y un patch panel de fibra también lo suelto ahí está ¿Sí? Patch panel cero de cobre patch panel uno de fibra ¿Sí? Muy bien ya tengo en el rack lo que necesito voy a irme atrás ahora la toma de telecomunicaciones o el montaje de muro ¿Sí? o en pared de cobre voy a ponerlo acá mira que tengo cuatro ¿Sí? para compagar cuatro conexiones y tengo tres o sea que me sirve ¿Sí? y el de fibra lo voy a poner acá ¿Sí? el de fibra tengo cuatro y tengo tres ¿Sí? hasta ahí todo bien ¿Qué voy a hacer ahorita? Imagínate que estos son como los la toma de telecomunicaciones entonces recordemos el cableado horizontal va desde la toma de telecomunicaciones hasta acá hasta el cuarto o closet de de cableado ¿Sí? porque acá está el patch panel entonces la idea es hacer un montaje ¿Sí? entre la toma de telecomunicaciones y el patch panel ¿Sí? cobre con cobre y fibra con fibra ¿Sí? recortemos eso entonces ¿qué voy a hacer? ya montaje de muro de fibra entonces voy a irme a conexiones otra vez voy a tirar el cobre entonces cojo el cable directo y me ubico aquí ¿Sí? clic entonces aparecen dos cosas ¿Sí? aparece un pushdown ¿Sí? y un jack ¿Sí? es muy importante que sepas esto el pushdown es como la parte trasera del conector ¿Sí? imagínate que estás mirando ahora mismo de frente un punto de telecomunicaciones pero tú cuando lo miras mira ese es el jack ¿Sí? la hembra jack el jack que está que está visible pero ese jack por detrás está conectado ¿Sí? que va por la canaleta eso es lo que vamos a hacer voy a darle un pushdown ¿Sí? y voy a llevarlo hacia acá ¿Sí? voy a llevarlo hacia acá primeramente entonces vamos a llevarlo clic ¿Sí? mira que ahí dice el rack ¿Sí? como es de cobre entonces me voy donde dice patchpanel 0 que es de cobre ¿Sí? patchpanel 0 mira que ahí parece patchpanel 0 ¿Pero qué pasa con el patchpanel 0? yo voy a ser organizado voy a llevarlo al pushdown 0 también ¿Sí? voy a picarlo aquí clic entonces mira que la conexión es pushdown a pushdown ¿Sí? parte trasera como a parte trasera entonces mira que esto se ve muy feo ¿Sí? tú no puedes dejar este cable aquí porque cualquiera pasa y lo tropieza ¿Sí? entonces tiene que ir por su respectiva canaleta entonces lo importante es que esto es una canaleta ¿Sí? lo que va acá entonces vamos a tirarlo por ahí ¿Cómo hago yo esas como esos doblajes ¿Sí? o punto de quiebre por decirlo así yo me ubico aquí encima del cable y le doy click normal click normal y ahí me dice crear un como un punto de doblaje ¿Sí? entonces mira que aquí lo creo el puntico entonces lo cojo ¿Sí? lo llevo aquí y vamos a soltarlo ahí click y aquí puedo crear otro si quiero vamos a crearlo por aquí click creo otro punto aquí está lo llevo para que quede recto más o menos click lo suelto y este como uno está acostumbrado de pronto a verlos el color de ese cable de par trenzado ¿Sí? de un color gris vamos a colocárselo si tú le das click mira que dice el color del cable voy a poner un color gris por aquí más este se se asemeja más ¿Sí? mira que cambió el color ¿Listo? así tiro yo el ¿Sí? he tirado uno solo ¿Sí? un solo entonces ¿qué voy a hacer? antes que se me olvide voy a tirar acá a seguir con la secuencia me voy aquí me voy al rack al patch panel cero ¿Sí? si yo miro el patch panel cero el pushdown cero no está porque está ocupado entonces el pushdown cero ¿Sí? te acuerdas que yo lo conecté de ahí ¿Sí? tiene un jack cero ¿Sí? están como que sincronizados ¿Sí? el pushdown cero pertenece al jack cero entonces este jack cero que está aquí lo voy a es como si yo tirara el cable desde el patch panel al switch ¿Sí? eso es lo que voy a hacer voy a tirar un cable de patch panel al switch a través de un de un patch core ¿Sí? ese es el que cogí ahorita entonces jack cero ¿por qué cojo jack cero? porque el pushdown cero está ahí ¿Sí? en la parte trasera entonces como ya lo use voy a utilizar el jack cero clic mira que aquí está tengo que soltarlo ¿Sí? a un switch entonces voy a darle clic otra vez aquí rack este es el switch de cobre ¿Sí? entonces el switch de cobre vamos a pegarlo aquí en fase de eternidad cero uno ¿Listo? en cualquiera de los veinticuatro que tienes ahí ¿Sí? frente con frente de jack a jack es como si tuvieras el te repito el el patch core en la mano está ahora mismo frente del rack ¿Sí? entonces conectas el patch core que tiene un plug en un extremo ¿Sí? el macho ese plug lo metes en el jack ¿Sí? en la hembra en el patch panel y el otro extremo del patch core que es otro plug lo metes en el jack del switch eso es lo que estamos haciendo listo ya está sigo con ese mismo enlace ¿Sí? entonces clic mira que el pushdown está usado es decir es el que está ponchado por detrás entonces jack cero como si estuviera ahí de frente y lo voy a pegar al fase etern ¿Sí? aquí está mira que ya está ya está reconocido él lo reconoce porque aparece verde cuando aparece rojo no lo reconoce otra cosa importante que tiene el paquet tracer ¿Sí? que es un simulador bien bien configurado ¿Sí? bien hecho si miramos aquí me ubico aquí y me dice la longitud del cable ¿Sí? me dice que en total hay 68 66.18 metros ¿Sí? la longitud total del cable ¿Sí? entonces si tú te pasas de los 100 metros esto se pone rojo ¿Sí? quiere decir que cumple no está cumpliendo la norma ¿Sí? la norma en cobre ¿Sí? entonces eso es muy importante ¿Sí? que no te pases en la extensión del cable o en la longitud del cable seguimos entonces voy a repetir otra vez para con estos dos ¿Listo? para para que prestemos atención cojo el cable otra vez aquí está la toma de telecomunicaciones ¿Sí? necesito llevar un cable de la parte trasera de la toma de telecomunicaciones a la parte trasera del del patch panel de cobre ¿Sí? eso es lo que voy a hacer entonces clic derecho clic normal clic cojo el pushdown 1 que pertenece al jack 1 clic mira que lo llevo así pero no puedo tirarlo entonces me voy acá rack patch panel voy a llevarlo el pushdown 1 ¿Sí? este que está aquí ¿Sí? clic listo sigo otra vez con el proceso rack patch panel me voy a la parte frontal ¿Sí? la parte frontal del pushdown 1 es el jack 1 entonces clic ahí está el cable mira que está aquí tengo que soltarlo en el switch clic otra vez rack switch lo pego aquí ¿Sí? le dice muy bien mira que este es el cable ¿Sí? pero como te digo no puede ir así tiene que ir sobre una canaleta entonces vamos a ponerle un punto de doblaje me ubico aquí clic crear punto de doblaje aquí lo creo mira que está un puntico aquí lo cojo con clic sostenido lo llevo ¿Sí? de una manera que se vea vamos a colocarlo para que voy a dejarlo así para que se vean los dos cables ¿Listo? para saber cuál es uno y cuál es otro clic voy a crear otro punto de doblaje aquí acá está ¿Sí? voy a ponerle otro color para de pronto diferenciarlo ¿Listo? voy a ponerle un color azul simplemente para diferenciarlo para llevar un ahí está ¿Sí? entonces ahora sí ya está tirado el cable de la parte trasera de la toma de telecomunicaciones que para que tracer en Cisco le llama montaje de pared entonces voy a darle clic y me dice que mira que el jack está aquí ¿Sí? el jack 1 ¿Sí? ese jack 1 es este cable que tiré ahorita clic me voy acá al PC listo ¿Sí? ahí está ¿Sí? aquí también pues yo creo que para que no se vea así bueno vamos a dejarlo así como si tuviéramos un patchcore ahí tirado liso y aquí podemos hacer también un punto de doblaje creo pero vamos a hacerlo así para que no se vea se vea más estético sí más estético más bonito liso ya llevo dos puntos ¿Sí? voy a hacerlo del otro clic me voy al pushdown ¿Sí? mira que son cuatro ¿Sí? son cuatro tomas de telecomunicaciones que tienen ese como ese faceplate ¿Sí? faceplate entonces clic me voy acá rack patchpanel pushdown 2 aquí donde está clic rack jack 2 ¿Sí? porque es el pushdown 2 y lo suelto en el switch vamos a soltarlo en el switch aquí listo doy clic aquí otra vez lo llevo al jack 2 y lo suelto aquí ¿Sí? aparece 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 así este cable lo voy a cambiar el color ¿Listo? voy a cambiar el color se lo voy a poner amarillo un ejemplo ¿Sí? y voy a crear un punto de doblaje ese punto de doblaje voy a soltarlo por aquí que se vaya por la canaleta listo ahí tengo los tres puntos este se ve muy feo entonces hago un punto de doblaje para ponerlo más bonito así más bonito aquí este es el amarillo ¿Sí? este es el amarillo y este es el azul este es el que tiro ahorita esa celda es el azul listo entonces ahí tengo los tres puntos los tres puntos de cobre ya están tirados ese es el cableado estructurado de cobre ¿Sí? esta conexión que está aquí es la conexión cableada horizontal ¿Sí? o la conexión cruzada horizontal o el cableado horizontal que le dicen ¿Sí? este que va de de la toma de telecomunicaciones al al patch panel en este caso ¿Sí? muy bien ya está tirado entonces vamos a tirar la fibra ¿Sí? voy a tirar la fibra entonces hago lo mismo con la fibra la fibra es este ¿Sí? este conexión la selecciono me voy aquí es lo mismo mira que push down ahí va la voy a tirar derecho rack patch panel 1 ¿Sí? me voy al push down voy a ponerle push down 0 ¿Sí? push down 0 ya está voy a hacer un punto de doblaje y clic un punto acá para que se vea más más estético y le voy a ponerle un color rojo que es ¿cómo es lo? un color rojo bliso ahí está la fibra ¿qué voy a hacer? hago lo mismo cojo otra vez la fibra rack me voy al patch panel mira que está el jack 0 ¿Sí? ¿por qué voy a coger el jack 0? porque mira que el push down 0 está si no está ahí porque está cogido entonces clic y lo voy a llevar al switch de fibra pero al switch de fibra no le he metido los los puertos todavía ¿liso? entonces vamos a soltarlo dale escape ¿liso? estos PC tengo que cambiarle la tarjeta así como van a recibir cable de de fibra tiene que tener el puerto de fibra así la tarjeta la NIC entonces aquí está apago quito el cobre que es el que llene por defecto y le voy a meter este fibra giga ethernet recordemos aquí es esto es cobre ethernet cobre fase ethernet cobre en giga ethernet digo cobre pero en realidad es cooper es cobre la C esta F es fibra fase ethernet fibra giga ethernet y la W recordemos que es inalámbrico ¿listo? ya este 3G y 4G son W1 ¿sí? que son las redes de celulares W1 y estas son WLAN ¿sí? estas que están aquí de wireless ¿sí? ¿listo? son tecnologías inalámbricas ¿sí? todas son inalámbricas desde esta a esta también sino que esta es a nivel W1 estas son a nivel WLAN estas 3 muy bien ya está ¿sí? a este también hacemos lo mismo apago y le meto el fibra giga ethernet ¿sí? esta que está aquí prendo otra vez y hago lo mismo con este clic quito pongo la de fibra giga ethernet enciendo listo entonces vamos a conectar este sería el latiguillo de entonces jack con con jack con ¿sí? aquí aquí también pero este todavía no está tirado ¿listo? porque el pushdown no está mira que no está usado entonces solamente tiré ese ¿listo? vamos a tirar el otro ¿sí? fibra de aquí pushdown rack page panel 1 al pushdown 1 si voy a coger el pushdown 1 que está aquí ¿listo? entonces ahora sí este jack 1 con giga ¿listo? entonces los puntos de doblaje lo puedes hacer ¿listo? lo puedes hacer los puntos de doblaje vamos a dejarlo así para ¿qué voy a hacer aquí? voy a preparar el switch el switch de fibra el switch de cobre mira lo bonito esto ¿sí? lo bonito esto multicolor si mira aquí como se ve bonito ¿sí? mira que este es el switch de de cobre aparecen los puertos que están seleccionados en este caso son tres lo que están usados y este es el switch de fibra que lo voy a a configurar lo apago aquí lo apago y voy a meter entonces las voy a poner las más grandes voy a meter las interfaces giga ethernet esa que está aquí ¿sí? recordemos que esto es fibra giga ethernet puedo meter también para que no se vaya a meter un animalito unos cobertores ¿listo? aquí meto varias interfaces de fibra listo todos son ¿sí? si quieres acá te muestra un abajo te muestra un resumen de lo que es esa interfaz que metimos listo en este caso son giga ethernet ¿sí? son giga ethernet ¿sí? y estos son como una capa de protección ¿sí? esto que está acá muy bien enciendo el switch ahora sí aquí lo puedo hacer también ¿listo? lo puedo hacer desde acá me voy aquí cojo el puerto de fibra doy click aquí entonces mira que hay dos jack ¿sí? en jack 0 ya lo seleccioné lo llevo acá al switch y lo suelto voy a soltarlo aquí a este ¿sí? mira que ahí se conectó ¿listo? ahí se conectó hago lo mismo cojo otra vez jack 1 y lo suelto aquí ¿listo? mira que ahí está ahí está el switch está reconociendo el puerto ¿listo? esto es ¿sí? mira que está todo encendido ¿listo? me voy atrás mira que ahí aparece en verde aparece en verde voy a dejar estos dos ¿listo? ¿qué voy a hacer ahora? aquí tengo dispositivos inalámbricos ¿sí? estos dispositivos inalámbricos voy a configurar el dispositivo inalámbrico me voy a rack otra vez este que cogí es un accept point de tipo AC ¿sí? 802.11 AC aquí hice una pequeña consulta en Google y esta es como la evolución ¿sí? la evolución aquí hay una pequeña eh comtia ¿sí? de la página de comtia dice que como los estándares ¿sí? acá tenemos el rojo 802.11 AC ¿sí? recordemos que todo lo que sea 802.11 es inalámbrico ¿sí? estándar inalámbrico entonces según la evolución de este estándar aquí tenemos el año ¿sí? el que usé ahora mismo es el AC que es este que está aquí ¿sí? con velocidades de 1.3 GB por segundo ¿sí? ahí dice que el estándar actual es AX 2019 a 10 de 10 a 12 llega ahí por segundo ¿sí? la frecuencia de 2.4 GHz ¿sí? entonces esto es lo que quería mostrar para que una pequeña consulta que dice en Google y para mostrarle cuál es el estándar inalámbrico que voy a usar en este caso 802.11 AC de la página esta que está aquí ¿listo? de CONTIA listo y entonces seguimos aquí está el AP ¿sí? AC POINT punto de acceso mira que tiene cobre ¿sí? entonces esto lo voy a tirar con fibra entonces este puerto se lo quito y le voy a meter este puerto de fibra Giga listo clic ya está este puerto está como fibra Giga de Ethernet ¿sí? voy a configurar este punto de acceso le puedo poner un nombre voy a dejarlo así me voy a ir aquí esto lo voy a colocar en auto ¿sí? automático la velocidad y aquí le voy a decir cómo se va a llamar el SSID ¿sí? vamos a llevarle inalámbrico ¿sí? aquí me dice que la autenticación cómo va a ser le voy a decir que sea WPA2 ¿sí? WPA2 que es el estándar más avanzado que está aquí de autenticación entonces le coloco una contraseña aquí insegura ¿listo? para efectos de laboratorio y el tipo mira que este reconoce el tipo de cifrado ¿sí? el tipo de cifrado es AS ¿sí? entonces ya sabemos el SSID es wireless y el la autenticación WPA2 PSK cierro aquí ya está el access point configurado voy a tirar un cable ¿sí? voy a tirar un cable de aquí fibra de este puerto acá ¿sí? aquí tengo varios libres a este ¿sí? ahí está tirado muy bien ¿qué voy a hacer ahorita? voy a irme a los PCs ¿sí? inalámbricos entonces me voy atrás mira que ahí está subiendo ¿sí? ahí esto se pone en verde tiene que estar en verde para que la comunicación sea efectiva ¿sí? me voy atrás ah bueno aquí falta colocar el el color también y a ponérselo rojo también y un punto de doblaje vamos a ponerlo así para diferenciarlo tú puedes colocarlo parejito si quieres vamos a colocarlo así para saber que ese es ese hasta ahora tengo dos puntos listos de fibra voy a preparar estos dispositivos inalámbricos que están aquí esto es laptop si si miramos aquí la tarjeta es de cobre la quito y le meto inalámbrico así mira que tiene todas las tarjetas inalámbricas esta W de wireless ¿sí? esta es A así este es el estándar AC y se puede utilizar el estándar AC ahí la la puse clic el otro también quito que es el estándar 802.11 AC muy bien entonces apago quito coloco la tarjeta AC ¿qué voy a hacer aquí? voy a a configurar esta tarjeta o este computador entonces vamos a colocarle config busco la tarjeta aquí le pongo el SSID como si me fuera a conectar a esa red inalámbrica wireless aquí PSD WP2 PSK ahí está cierro hago lo mismo acá con la tarjeta ¿sí? ¡sí? ¿sí? ¿sí? Esto, vamos a ponerlo así para que la vean bien Listo, muy bien Entonces la idea es que tenemos Tres tipos de medios de transmisión El cobre Par trenzado Fibra Y inalámbrico, sí, wireless Entonces los tres medios, los tres tipos de medios de transmisión, sí Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a configurar entonces, ya todo está físicamente configurado, sí Ya tú lo puedes colocar más bonito, sí Vamos a configurar Mira que ya subieron los tres, sí Tengo tres, dos PCs y este AP Vamos a irnos a routers, sí, este es el router Voy a irme aquí, no Aquí hay una página que es esta que encontré por aquí de Packet Tracer Network Aquí nos dice que usemos dos comandos, sí Que esta es una nueva versión que adicionó el Packet Tracer 7.3 Sí, sí, el Cisco ISR Así que este router que tenemos nosotros aquí Sí, vamos a darle show version Sí Entonces vamos a digitar los dos comandos que nos dice acá, sí Entonces en el modo global Para que cargue la imagen, sí Y él se cubre, sí Y configura la imagen, sí Que la cargue y la configure Muy bien Este es el router, sí Este es el router O sea, lo hice por acá Sí, lo hice por acá por la clip Pero recuerda que acá en el rack tengo una torre Sí, en esta torre voy a conectar un cable de consola para trabajar desde acá Listo, para que sea más cerca a la realidad Listo Entonces estoy aquí en el físicamente En el router Voy a darle click aquí otra vez Pero antes voy a conectar la consola Entonces cojo el cable de consola, que es este Pico aquí Y lo conecto en la consola Bajo Aquí en este PC que está en la mesa Click Y RS232 Sí, miramos aparece Aquí está el cable de consola Mira que aquí está Sí, ya está conectado Es decir, desde aquí voy a configurar el router, sí Desde la consola Pero físicamente voy a hacer una configuración Voy a darle WR aquí Y me voy a la parte física Voy a ponerlo grande para que lo vean Este es el El De la serie 4300, sí ISR Entonces voy a meter un puerto de fibra, sí Aquí si quiero Poner cover Vamos a apagar lo primero Power Aquí puedo tapar estos espacios que están acá Aquí voy a meter entonces un Este módulo Giga Ethernet, sí Mira que aquí aparece, sí Milbase LX, sí Un SFP Es como un Transcyber, sí Si miramos aquí Yo estuve investigando Esto es como un SFP Es esto que está aquí Es como si físicamente metiéramos Como este Convertidor, por decirlo así Le llaman Transcyber Transcyber Es como que convierte ese puerto de De cobre como un puerto de fibra Entonces aquí tenemos como más Que significa esa sigla de SFP Nos dice que es una traducción como Transceptor, dice aquí Pequeño de factor y forma, sí Conectable Se puede conectar en caliente, dice aquí También le dicen mini Gigabit Muy bien Entonces es más o menos físicamente Para que se hagan una idea Así como este, sí Este que aparece aquí Sí, y mira que este es como Un conector que va como metido A un puerto de cobre Pero acá de este lado recibe Fibra, sí Luz, sí Luz por voltaje Es como un convertidor Muy bien, entonces Vamos a hacer eso Voy a meter este Tengo dos Tengo este y tengo este Voy a meter este Módulo SDM Mira que cuando tú lo arrastras Aquí no se puede Te aparece la Como diciendo que es prohibido Prohibido Prohibido, prohibido Pero si yo lo Lo meto acá en estos dos Sí, sí deja Sí Pero voy a meterlo acá en este Giga 002 Sí, ahí está Sí, ahí está El módulo, sí De fibra Que es el que voy a usar Para llevarlo al switch Listo Y el cobre también Tengo uno de cobre acá Entonces esta es la 002 Sí Si miramos aquí No sé si lo alcanzan a ver aquí Sí Acá esta de arriba es la 00 La 01 y la 002 Sí Es la de fibra 002 Listo, enciendo Y vamos a A tirar el cableado Sí, voy a tirar el cableado De Cojo la fibra Y lo voy a llevar aquí Sí, mira que aquí está Mira que Cuando tú El paquet tracer Él simula El tipo de De icono, sí En este caso El cobre es como Un jack Sí RJ45 Y la fibra Es como esos dos punticos Sí Que es como si fueran Los dos taponcitos que tiene Sí Entonces voy a Darle click aquí Y lo voy a llevar acá Sí Lo suelto aquí Voy a soltarlo aquí En la 01 Mira que aquí está Listo, aquí está Entonces esta es la 002 Mira que aquí nos dice Si tú colocas El puntero del mouse Ahí Él te dice Que el dispositivo Fuente es el router Conectado en el puerto 002 Giga Y el switch También 01 Listo Te dice más o menos La distancia O la longitud del cable Un metro Listo Entonces voy a configurar El router Ya todo se ve Bien Vamos a hacer entonces La configuración Voy a ir aquí Al PC Texto Aquí en terminal Ok Este es el Este es el router Voy a colocarle un nombre Y Vamos a ver Las interfaces Entonces aquí tengo Las interfaces Voy a utilizar Voy a configurar Primero La G Esta es la de fibra Así Vamos a configurar Un gateway Ahí subió Exit Voy a configurar Un DHCP Ahí excluyo La dirección Esta es fibra Así se va a llamar Este es el pool de fibra Entonces Una red Un DNS Voy a colocarle Este Un ejemplo Listo Listo Ahí está Ya configuré El pool de fibra Voy a configurar Entonces La interfaz Es G Cero 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 Esta es la de cobre Voy a configurar Un DHCP Voy a excluir Que no me entregue El DHCP No me entregue El gateway Porque ya está ocupada En la interfaz Voy a crear Voy a crear Un pool Cobre Eso es un nombre Si Network La red En este caso La 20.0 Este es el gateway Si Y el DNS Voy a colocar Este De google Listo Un mensaje De bienvenida Listo Cierro Listo Control Control Z W Para guardar Los cambios Si Si Miro La configuración Yo voy a usar Aquí aparecen Los pool Creados Los pool Creados El de fibra Y el de cobre Si Recordemos La red de fibra Es 30.0 Y la red de cobre 20.0 Con sus respectivas Esta es la de fibra Y esta es la de cobre Listo Fibra Y cobre La de arriba Muy bien Entonces Vamos a ver Que pasa Tengo que pegar Un cable De cobre Si Del router La 0.0 Al switch Si Voy a llevarlo A la giga Si Ahí esta Entonces Ahí esta Todo Todo Tan verde Si Todo Tan verde Aquí esta subiendo Mira que parece Ámbar Si Color Ámbar Que es Naranjado Como un color Naranja Cisco le llama Ámbar Aparece el switch Subiendo El puerto Liso O la interfaz Entonces Vamos a irnos Atrás Vamos a mirar Como va todo Si Todo Aquí esta Encendido Si Aquí se lo voy a poner Para que vean Que Cuando El rack Uno lo introduce Si El rack Esta visible Si no que Esta como oculto Pero cuando tu metites El router Enseguida Aparece rack Y aparece rack Con esta distribución De 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 poder Si Para Como una multitoma Si Una Estos Varias tomas De corriente eléctrica Si Porque los dispositivos Necesitan energía Entonces Ya subió Mira ya subió El switch Aquí tengo Los tres Que son los tres PCs de cobre Este es el De router Aquí tengo Las tres Dos Dos PCs que tengo Ya Si Uno del Access Point Y otro Que va al router Si Ahí están Las conexiones Ahorita conectamos El El server Vamos a hacer La prueba Acá Aquí todo Está en verde Vamos a mirar Para ver Que pasa Desktop Mira que ya me Entregó El de HCP La 20 Que es la de Cobre El otro 23 23 24 24 24 Vamos a irnos a la fibra Esta es la 30 Si Vamos a ver Ahí está 35 36 Vamos a ver Los inalámbricos Si Mira que ya Ya nos lo había dado Si Ahí está 33 Está por inalámbrica Si Aquí 34 32 Si Listo Aquí el DNS Aquí cogió el DNS Y acá no cogió el DNS Bueno Muy bien Entonces Vamos a pedírselo otra vez Para ver Ah ya lo cogió Ya cogió La 8 Ahí también Listo Listo Muy bien Entonces Mira que Ya están Todos tienen Todos tienen IPs Si Entonces voy a hacer un pin Desde aquí Por ejemplo Hago uno de fibra Si yo se lo hago al gateway Por ejemplo De fibra Ahí hay pin Miremos que hay pin Si Este inalámbrico Que está por acá lejos Voy a hacérselo La 32 Entonces un pin A la 32 Si Si Ahí está Esperemos que está Ahí está el pin Si A la 32 Hay pin Lo hago otra vez Está bien A la 35 Creo que está A la 35 Hay pin Si Entonces hay pin De cobre a fibra Si Vamos a hacerlo invertido Voy a hacerlo desde Este que está aquí 35 A 37 Vamos a hacerle pin De 35 A 37 Ahí hay pin Si Voy a hacérselo acá A este por ejemplo A la 22 Ahí está Haciendo pin Si Ahí hay pin Si Exitoso Muy bien Si Lo hago otra vez Ahí está Entonces La conectividad Está Está full La conectividad Listo Que voy a hacer ahora Vamos a A configurar el servidor Si Servidor que está aquí Vamos a configurar aquí Una IP Desktop Una IP estática Listo Entonces El GAUI Es la La 9 Voy a tirar un cable De cobre Si De aquí Al Lo puedo tirar directamente A router Si Voy a tirarlo aquí Si Ligue a 001 Doble R Muy bien Ya configuré la interfaz Voy a irme aquí Voy a configurar el servicio El DNS Enciendo Cisco.com Y la dirección Listo Aquí Es el libro web Voy a cambiar el index Si Voy a ponerle aquí Voy a irme aquí Voy a irme aquí Esto es un mensaje simplemente, le cambio el tamaño de la letra y el color rojo, guardo, listo, miremos que todo este encendido, el switch ya subió, lo puse directamente aca, vamos a irnos al PC, un PC cualquiera, voy a browser, Cisco.com, ahí esta, Cisco Packet Tracer que hablaba estructurado, la pagina que modifique, voy a irme aca a este, Cisco.com, ahí esta, Cisco Packet Tracer en rojo, cableado estructurado, la pagina, voy a irme a un inalámbrico, Cisco Packet Tracer que hablaba estructurado, este es cableado estructurado, simulado en Packet Tracer, entonces nos ayuda a entender un poco mejor la teoría, aprovechar de pronto que no tenemos acceso a los, a ir a hacer una práctica físicamente por este tema de la pandemia, si, de estar de pronto agarrando las herramientas, por eso del distanciamiento social, entonces entre menos contacto con los objetos tengamos, mejor, si, entonces este simulador te ayuda a comprender, si, entender mejor la teoría combinada con la, con esta simulación, si, algo que le iba a decir, cuando trabajes con fibra, si, si vas a trabajar Giga, si, Giga Ethernet, todo sea Giga Ethernet, si, es más importante eso, si, que las conexiones sean, si vas a ser Giga, todo sea Giga, si, si tu miras aquí Packet Tracer identifique, si, por colores, el Giga, mire que el Giga en cobre es naranjado, y el Giga en fibra también es naranjado, si, Giga reclutemos que es 1000 Mbps, y Fase Ethernet, si, que es 100 Mbps, es amarillo, si, Fase Ethernet es amarillo, para que sepan, tanto en cobre como en fibra, lo identifica así como amarillo, entonces para que sepan eso, si, entonces aquí los tres medios de transmisión, si, fibra, cobre, inalámbrico, están expuestos en esa, en este pequeño video, si, espero que, que de pronto hagan una práctica más, más grande, si, con estos conceptos, mira que está aquí, esto es un piso, si, aquí trabajamos el subsistema de, de, de la, el área de, el área de trabajo, que es esto que está aquí, si, este es el área de trabajo, la toma de telecomunicaciones, que es este, si, el cableado horizontal, que es este que va por aquí, si, y también tenemos el cuarto de telecomunicaciones, si, o el cuarto de cableado, en este caso, este que está aquí, si entramos tenemos el RACA, listo, entonces tenemos varios subsistemas de cableado estructurado, que fueron expuestos en este video, si, mira que que fue una configuración completa, con los tres medios de transmisión, si, fibra, cobre, e inalámbrico, si, con el estándar inalámbrico, 802.11ac, listo, que acá tenemos los medios, si, inalámbricos, de este lado, listo, espero que, que, les haya gustado este video, si, vamos a meter aquí por último, un dispositivo, un smartphone por ejemplo, si, vamos a meterlo por aquí, si, una persona que vaya por aquí, si, me voy aquí a este celular, configuro su, su tarjeta inalámbrica, si, mira que tiene dos opciones, tiene la red WLAN y WLAN, en este caso WLAN, si, me voy aquí y le digo cual es el SSID, y le digo las, eh, ahí está, vamos a pedirle el DHCP, mira que me dio la, la 33, si, la 33, entonces, eh, ahí está la prueba, listo, vamos a hacer un PIN, a este, a este que está aquí, 23, si, para hacer la prueba, si, si, esperemos que cargue aquí, entonces, desde el celular, estoy haciendo un PIN, hacia el PC que está acá, listo, ahí está el PIN, si, repito otra vez el PIN, ahí está, exitoso, si, vamos a, a navegar, desde el celular, Cisco.com, ahí está, Cisco Packet Tracer, entonces, mira que adicioné otro dispositivo inalámbrico, en este caso un smartphone, de una persona que va caminando, listo, por el pasillo, algo importante es, si yo me ubico aquí, me dice la, 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 mira que la, la, la calidad de la señal, si, mira que ahí aparece, eh, como 45%, si, eh, la velocidad, si, eh, 1.3 GB, si, GB por segundo, o 1.300 MB por segundo también, si tú miras, este es el estándar, eh, 802.11 AC, esa es la velocidad, listo, eh, mira que, me ubico acá en el otro, si, es 56%, la, la, como el nivel de señal, si, el nivel de señal, si yo me acerco más, se pone más, se aumenta, si, más a la Z-Point, si, entonces, mira que, este simulador, te, es completo, si, un simulador completo, que nos ayuda a entender, los conceptos, si, eh, espero entonces que, practiquen, si, eh, hagan otras pruebas, eh, aquí están los tres medios de transmisión, que existen, si, cobre, con par trenzado, fibra, y inalámbrica, si, hasta un, nuevo video, si, eh, voy a hacer otro video, con, con HCRP, pero en IPv6, si, para que estén pendientes, con, con VLAN, entonces, para que estén pendientes de mañana, lo voy a hacer, espero entonces, se encuentren bien, de salud, y, hasta un nuevo, video, chaito.